...a Dios, mientras tú busques a Dios, ellos buscarán intensamente a Dios y serán una generación fuerte, aleluya, y Dios nunca los va a desampar Gloria a Dios, como dice el Salmo 8 ¿Quién soy yo para que en mí tú pienses? ...y que escuches, mi favor, Dios me da lo que tú no me dices, que me amas ...me soplas, me soplas ...es mi amigo Dios, es mi amigo Dios, es mi amigo Dios, es mi amigo Dios ...es mi amigo Dios, es mi amigo Dios, es mi amigo Dios un guarido solo y solo para que tú no lo sé y que escuches ahora Dios diga que se está lo que tú ahora me dices que me amas me has amas 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 eres mi amigo amas 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 am 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gloria-Gorra, Gloria La gracia Jesús ¡Aleluya! ¡Aleluya! Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya Dice la palabra de Dios Dice, y ahora Se fortalecía en fe Diga contigo Y ahora Se fortalecía en fe Como es que se fortalecía en fe Diga contigo Dándole la gloria a Dios Si usted quiere ser fortalecido en su fe Diga la gloria a Dios 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 Aleluya, Aleluya Dice la gloria a Dios Diga la gloria a Dios Dice 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 la gloria a Dios ¡Viva la gloria! Produce algo en el corazón, dale a todo lo que es, aleluya, que lindo es poder decirle todo gloria a Dios, pero no cantarle, yo soy una canción y yo voy a ser, no, usted cantará con su corazón, cantará como si fuera la primera vez que va a estar cantando, por toda su nación, tiene la gloria a Él, porque en medio habría un acuerdo que Dios le da la gloria a su pueblo, hermano, y todo lo que tú necesitas está en Él, todo lo que yo necesito está en Él, solo lo que Él quiere es que tú le des la gloria, Señor, yo te doy la gloria, Señor, yo te doy la alabanza, me doy la honra, y a lo mío yo te doy la honra, yo te honro, 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 vivo para amarte, aleluya, vivo para amarte, aleluya, gloria, gloria a Dios. Su nombre poderoso, te honro, te honro, te honro, aleluya, gloria a Dios. Eres tú, mi Señor, eres tú, mi Señor, eres tú, mi Señor, eres tú, mi Señor, mi única verdad, estaré en ti, eres mío y mi salvación, mi único amor, eres tú, mi único amor, eres tú, mi Señor, eres tú, mi Señor, me amaré, eres tú, mi poderoso, eres grande y maravilloso, eres fuerte, mi Revelación, mi слово, me amaré, мирからoso,ười, gloria a Dios, mi Dios, mío y mi corazón, yo creo que de todo ve tanto, tú no me llamas en manucarta, se va a ver en el corazón, me arrebo en el corazón diciendo, Eres mi Señor, mi única realidad está en ti Eres mi Dios y mi salvación, mi único amor Eres tu Señor, y yo siempre te adoraré Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Yres tu Señor, mi Dios y mi salvación, mi único amor Eres tu Señor, y yo siempre te adoraré Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso Eres grande y maravilloso Eres grande y maravilloso Eres fuerte, impensible, y no hay nada Tú eres poderoso, eres grande y maravilloso 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 Eres fuerte, inmersible, y no hay nada de luz El que me entiendes a ver claro que eres todo poderoso Eres cariño, apresoso Eres fuerte, inmersible, y no hay nada de luz Como tú eres Eres fuerte, inmersible, y no hay nada de luz Eres fuerte, inmersible, y no hay nada de luz Como tú eres, enmersible, y no hay nada de luz ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Abre la palma! ¡Abre la palma! ¡Abre la palma! ¡Abre la palma! ¡Gloria a Dios! ¿Usted se imagina lo que usted está declarando con su boca? ¿Quién es? Todo poderoso Él es grande ¡Aleluya! ¡Cuán grande es nuestro Dios! Pues dice que el planeta siempre se le traba a los pies de Él ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Él es grande, es majestuoso ¿Por qué es majestuoso? Porque es un Rey, aleluya Es un majestad, aleluya Él es el Rey, el Rey, el Señor, el Señor, es aleluya Y nosotros le estamos alabando a Él Quiere ser que el rey Nosotros le estamos cantando a un hombre Le estamos cantando a una mujer No le estamos cantando a la mujer No le estamos cantando a la mujer Le estamos cantando a ese Rey supremo ¡Qué poderoso! ¡Aleluya! Y eso lo debe llenar el corazón, hermanos Eso lo debe llenar nuestra vida Saber que estamos cantando a Dios Y aunque no lo vemos, Él está aquí ¡Aleluya! Él es maravilloso Él es maravilloso Él es lindo Él es glorioso Yo creo que Dios Yo creo que si eres su socio Y adoro Y adoro Un momento de eso Se siente y va a cantar una canción Y como que en el río Pienso lo que habla Pero ya había una canción Pero ya había una canción ¡Aleluya! Fim y adoro ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fim y adoro Atos Atos Spito Oh, sonor del Nombre, sonor del Si me adorará a Dios Una vez más Si me adorará a Dios 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 Si me adorará a Dios